¿Qué es la organización de la organización? ¿Qué es la organización de la organización de la organización? ¿Qué es la organización de la organización de la organización? Tuvimos la suerte que antes de nuestra audiencia nos recibiera en una reunión privada el relator para las personas privadas de la libertad, James Caballaro, que ahora es el presidente de la Comisión Interamericana, que estuvo hace pocos días acá en Argentina. Bueno, y él muy amablemente nos recibió y nosotros le fuimos a contar las penubias, ¿no es cierto? Yo honestamente lo veía, pobre hombre, con cara de circunstancias, la cara de circunstancias de estar escuchando todo el tiempo lo mismo. Y esto fue lo que en un momento determinado le dijimos, ustedes deben estar repodridos, que vengamos peruanos, bolivianos, argentinos, todo el tiempo. Es decir, a contarles la estadística con distintos números de lo que es la realidad que hay, la realidad presidencial en nuestra región. Y ahí un poco le tiramos la idea de qué importante sería que desde la autoridad moral y política de un organismo como es la Comisión Interamericana, se pudiera liderar un proceso, bueno, de cárceles distintas a lo que es esta realidad que nos golpea todo el tiempo. A él, francamente, cuando le hablamos de esto, me dijo que se le iluminaron la cara, ¿no es cierto?, los ojos y le llamó la atención. Y lo primero que nos dijo, eso sí, esto realmente me interesa mucho, ¿qué ejemplos tenemos? ¿en qué podemos basarnos? Y ahí nos quedamos todos mirándonos un poco de estupefactos, no teníamos respuesta, francamente, para decirla. A mí se me ocurrió hablarles de una cárcel que había en Neuquén hace muchos años, en Sevillosa, que después se cerró, pero bueno, no teníamos ejemplos. Y hicimos nuestra audiencia, bueno, lo único, digamos, un poco más novedoso en ese contexto fue haber llevado la palabra de las personas privadas de la libertad, que no las pudimos llevar porque estaban privadas de la libertad, pero llevamos los videos para que ellos le relataran a los integrantes de la Comisión qué es lo que estaba ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, regresamos, para decirlo rápidamente, sin pena ni gloria, sumamos nuestra voz a esta serie de reclamos, y son las circunstancias y las casualidades de la vida lo que nos hicieron chocar lo bien llegando a Argentina con una noticia, una noticia circunstancial en algún medio que hablaba de la cárcel Pueblo, de la cárcel de Punta de Ríos. Y bueno, veníamos de esto, de haber estado hablando de esta cuestión, y nos interesamos, francamente, leyendo el artículo, nos llamaba poderosamente la atención lo que ahí estaba ocurriendo, y bueno, ubicamos quién era el director, en aquel momento Rolando Arbesún, y tratándose de un país hermano, recurrimos a la vía diplomática, lo buscamos en Facebook, le ofrecimos a mitad, inmediatamente le aceptó, y ahí establecimos el contacto y la posibilidad de que nos interesaba ir a conocer esta experiencia. Allá fuimos, en el caluroso enero de 2015, a visitar Punta de Ríos. Yo, particularmente, me preocupé, ¿no es cierto?, de que junto conmigo, que fue el que encabezé a la delegación, me acompañaron una persona crítica, realmente, para no dejarnos, digamos, embelesar de algún modo, por... Es decir, estamos tan acostumbrados a ver la realidad penitenciaria en la República Argentina y, particularmente, en la provincia de Buenos Aires. Así que le pedí a Mariano Gutiérrez, que creo que es una persona bastante conocida y muy crítica, y allá fuimos los dos. Nos recibieron ahí, en Punta de Ríos, fuimos, bueno, ubicados en las afueras de Montevideo, una cárcel de mediana seguridad, que alberga a personas condenadas y, bueno, no es lo que habitualmente nosotros podemos ver en nuestro país, de algunas pequeñas colonias, de muy pocas personas, con individuos que están muy próximos a recuperar la libertad y donde las cosas, bueno, funcionan, digamos, de un modo muy distinto de lo que son las cárceles. Esto es una cárcel de verdad, francamente, es decir, de 600, más de 600 personas condenadas, así que, bueno, un establecimiento realmente de embargadura. Llegando en las afueras de Montevideo, uno puede ver lo que se puede ver en cualquier establecimiento penitenciario, un perímetro con muros, con una guardia armada ubicada fuera del establecimiento, y, bueno, pero, honestamente, nada más entrar en ese lugar, uno comienza a respirar en el aire algo muy distinto. Ahí estaba en ese momento, al frente de este establecimiento, Rolando Ardesú, un psicólogo social humano, y el segundo en aquel momento, el negro Parodi, un educador. Estas dos personas piensen, ubíquense, ¿no es cierto?, desde qué lógica, ¿no es cierto?, gobernando la realidad penitenciaria, donde el aspecto de la seguridad, honestamente, es un tema, yo no sé si secundario, ¿no es cierto?, pero un tema alternativo que no es lo más importante de lo que ahí ocurre, que en este pueblo, o en una ciudad, que ahí está organizada. A mí me interesa un poco hacer un pequeño recorrido, ¿no es cierto?, porque más allá de los aspectos teóricos que uno pueda señalar, realmente el paisaje que ahí se encuentra es muy diferente. Yo recuerdo una de las primeras cuestiones que a mí me impactaron mucho, llegando desde nuestra lógica, de la lógica del funcionamiento penitenciario en la Argentina, lo primero que le pregunté a Rolando y al negro, bueno, a ver cómo es la relación de las autoridades del establecimiento con las personas privadas de la libertad. Hay comisiones en los pabellones, hay delegados para establecer la relación y ahí me contestó inmediatamente a Rolando, no, no, de ninguna manera, eso implicaría que serían ellos y nosotros. Acá somos todos iguales, con diferentes trabajos, pero somos todos iguales. Y esto yo lo he podido realmente comprobar muchas veces que he tenido la suerte de ir a punta de rieles, lo que implica un trato absolutamente horizontal, donde todo el mundo se conoce, se saludan con un beso, con un abrazo, conocen a las personas, realmente hay una relación afectiva y afectuosa. Es un establecimiento que no es una cárcel autonomizada, esto es importante decirlo, al tipo de Palmazola o San Pedro en Bolivia, donde el Estado no existe, que en punta de rieles muy claramente el Estado está presente y ahí gobierna el Estado dentro de ese establecimiento, pero desde una lógica absolutamente distinta. Es la misma lógica que ocurriría en cualquier barrio de nuestras ciudades. Bueno, lo primero que vamos a encontrar viendo es, también debo señalarlo, es una cárcel humilde, es realmente una cárcel humilde, no es las cárceles de Noruega, de Suecia, de los Países Bajos. Realmente, bueno, es un sitio donde uno puede ver y apreciar que no sobran justamente los recursos. Vamos a encontrar un perímetro industrial, entre comillas, como ocurre en nuestras ciudades, donde ocurre y se desenvuelve el trabajo. Con una particularidad, ahí hay muchos establecimientos que están montados con empresarios que vienen de afuera, pero en la mayoría de los establecimientos, los empresarios son las propias personas privadas de la libertad. Esto me parece que es un dato fundamental, ¿cierto? Donde están trabajando, están generando sus recursos, están generando la riqueza, entre comillas, y bueno, pensando en el futuro realmente desde un punto de vista distinto, no del trabajo esclavo que podemos conocer en la mayoría de las cárceles en la República Argentina, dicho sea de paso, termina ahora de presentarse en avias corpus por trabajo esclavo en San Nicolás, bueno, uno más nuevamente. Aquí la cosa es muy distinta, se jactan en punta de rieles de tener una tasa de desempleo inferior a la de la República Oriental del Uruguay. Realmente, bueno, ahí la gente está trabajando, está en actividad. Bueno, ¿cómo ocurre? ¿Cómo se genera este trabajo? Dentro de punta de rieles hay un banco, funciona un banco. ¿Fondos solidarios? Fondo solidario. Fondo y fondo solidario. Yo me lo preparo, que nos entendamos. Ahí es un banco, exactamente. Los banqueros, los banqueros son las propias personas privadas de la libertad. Todos los años, yo creo que cada dos años, se eligen a cinco personas privadas de la libertad que forman el Consejo de Administración del establecimiento. Y el capital social del fondo solidario se integra con aportes que mensualmente hacen los emprendimientos productivos que están ubicados en el interior. Esto es el capital social y que permite, bueno, ya sea a los establecimientos que están funcionando o los nuevos que se quieren integrar, poder darles el capital necesario para que se puedan poner en funcionamiento. Ahí se presentan las personas privadas de la libertad, sus iniciativas, sus inquietudes, quiero poner lo que fuera, estudian, el banco estudia el proyecto y si no entiende viable, le dan los votos necesarios. Yo tenía la noticia, no sé de qué habrá pasado en el último año, pero se habían prestado más de 30.000 dólares en 2015. Para una comunidad de ese tipo era un movimiento bastante interesante e importante. Bueno, esto es lo que ocurre básicamente en este perímetro industrial y luego tenemos un centro, como el centro de nuestra ciudad, donde vamos a encontrar prácticamente lo mismo que se puede encontrar en cualquier barco. Los almacenes, un café para tomar café, mirar el partido, el restaurante, la peluquería, casa de tatuajes, radio, bueno, deportes. A mí me impactó la última vez que estuve, prácticamente hablando con una de las personas privadas de la libertad, que me comentaba de modo muy emocionado lo importante que había sido que un último emprendimiento que se había establecido que era una heladería. Es decir, la posibilidad que les daba a ellos cuando vienen a visitar los familiares y los chicos de poder comprarle a los hijos un helado, ¿no es cierto? Esto realmente, bueno, marca, ¿no es cierto?, una dinámica y un funcionamiento realmente muy distinto, muy diferente. Dentro de las lógicas del funcionamiento me interesa también comentarles otro tema que a mí me llamó mucho la atención, que es punta de rieles rinde cuentas. Es una actividad que se hace anualmente. Cuando nosotros comentamos acá en Argentina, bueno, a dónde se supone que las autoridades rinden cuenta de su gestión, la mayoría, desde nuestras lógicas, pensamos que esto ocurre al delegado parlamentario, al presidente, al ministro, no. Las autoridades rinden cuenta a las personas privadas de la libertad. En asambleas bastante similares a las que pueden ser como estas, donde ahí va el negro, ¿no es cierto?, y les cuenta, bueno, en el año anterior que teníamos fijado estos objetivos, hemos alcanzado esto, estos otros no lo hemos alcanzado por esta razón y estamos pensando para el año venidero tal otra cosa. Inmediatamente después que las autoridades rinden las cuentas, toman la palabra a las personas privadas de la libertad, que plantean sus coincidencias, sus discrepancias, en un verdadero acto realmente creativo y muy distinto, muy diferente. Quiero, me parece importante señalar y comentarles algo. Allí se vive un clima absolutamente distendido, realmente las personas privadas de la libertad, no obstante tratarse de una cárcel, es una cárcel realmente, bueno, pero deambulan, digamos, con muchísima libertad. Ahí puede verse algo que para mí, cuando llegué la primera vez, me resultó absolutamente satisfactorio ver las personas privadas de la libertad deambulando con sus teléfonos celulares, cosa que, bueno, esto forma parte de las largas luchas que tenemos acá en la República Argentina, sin que creo que hasta el momento se haya registrado ningún tipo de inconveniente por esto. Todo es una cosa dentro, absolutamente dentro de la normalidad. El funcionamiento de este establecimiento, las lógicas de este establecimiento, y el negro luego lo va a confirmar, quienes principalmente lo garantizan no es el Estado. Quienes garantizan el funcionamiento de este establecimiento son las propias personas privadas de la libertad, que son las que conocen de tener que vivir en un establecimiento donde se respete la dignidad de las personas, a tener que vivir en el infierno, por supuesto. Y ellos son fundamentalmente los que están asegurando el funcionamiento. Un funcionamiento que quiero traducírselo en dos ejemplos que son de lo más relevante, me parece. El primero, que en los casi cinco años de funcionamiento que lleva Punta de Ríos, haya habido un solo episodio de violencia grave. Un solo episodio de violencia grave durante cinco años. Esto está hablando, ¿no es cierto?, evidentemente de una convivencia y de una forma de funcionamiento absolutamente distinta. El otro dato relevante es el dato de la reincidencia. De acuerdo a los análisis que se han hecho del Instituto Nacional de Rehabilitación, así se llama el servicio en el Uruguay, están hablando de aproximadamente un 3% de reincidencia de las personas que egresan de Punta de Ríos. Que comparado con el 40 o 50% que ocurre en la mayoría de la región y también en Uruguay, en el resto de los establecimientos, bueno, estamos hablando francamente de otro mundo. Por supuesto, quiero hacer la salvedad. No todo es color de rosa en Uruguay, como no lo es en ninguna parte, en definitiva. Uruguay tiene el doble de tasa de personas privadas de la libertad que en la República Argentina. Es un dato que nos habla muy claramente de un poder judicial realmente muy inquisitivo y muy conservador, que he visto, nos hace aparecer acá en la República Argentina, paradójalmente como si fuéramos todos garantistas, pero realmente, bueno, las tasas de encarcelamiento son muy elevadas. Y por supuesto, la realidad penitenciaria en Uruguay no es todo Punta de Ríos. También tienen Concar, también tienen la cárcel de libertad, tienen establecimientos donde hay realidades francamente adversas. Donde creo que se está tratando de generar una impronta, generar un cambio, inclusive en los departamentos del interior del Uruguay, en Artigas, en Salto, en Colonia, donde hay pequeños establecimientos que están también tratando de sumarse a esta lógica de movimiento. Así que bueno, Uruguay nos hace estar muy esperanzados, nos hace estar esperanzados en el cambio, que creo que es la idea que tenemos que tratar de rescatar, que es posible el cambio. Y esto me parece que es muy importante, sobre todo para las personas jóvenes que están aquí presentes, como ocurre en otros lugares del país. No tenemos que dejar condicionarnos por una realidad tan adversa como es la de la cárcel. Creo que existe posibilidad de pensar en otros modelos, en modelos menos agresivos para las personas privadas de la libertad, donde se respete la dignidad de las personas. Yo no estuve presente, pero sí he visto el video de cuando el negro asumió la dirección en Punta de Rieles. Él dijo, aquí vengo a asumir el compromiso de que en este establecimiento nunca más se va a violar la dignidad de las personas. En un establecimiento que había sido cárcel de las presas políticas en Uruguay durante la dictadura. Allí habían estado alojadas las mujeres presas políticas. Y voy hablando y me voy recordando de cosas significativas que quiero compartir con ustedes. El dato de que los presos comunes rindan homenaje a las presas políticas. Esto lo pueden buscar en YouTube, ahí van a encontrar, imagínense lo significativo y el nivel de conciencia, por decirlo de algún modo, que los presos por delitos comunes le hayan rendido un homenaje a las presas políticas. Me parece que, bueno, esto nos está hablando francamente de que es factible hablar de modelos distintos. Creo que, honestamente, tenemos que tratar de no dejarnos vencer por las realidades adversas. Yo creo que hay posibilidades, hay posibilidades concretas. Lo que escuchábamos en la mesa anterior del muchacho que nos habla del taller, que por supuesto, claro, lo conocimos, de Florencio y Varela y otras experiencias positivas, nos hablan de que es posible pensar en una suerte de abolición desde adentro. Abolir las lógicas de la cárcel, planteando modelos diferentes, que creo que, bueno, esto nos hace replantear en muy buena medida también nuestras propias estrategias. Aquellos que durante muchos años hemos estado trabajando en contra de la cárcel, por decirlo, o en contra de esta cárcel que vemos habitualmente, habitualmente creo, francamente, que tenemos que plantearnos nuevas estrategias. Y las nuevas estrategias pasan justamente por estas ideas, por los poderos alternativos y porque, bueno, pensar que trabajando desde adentro es muy factible que algún día realmente podamos cambiar nuestra cárcel. Muchas gracias. Gracias. Gracias.